Me lo pusieron y lo miré a él, y miré a Alberto y le dije, es nuestro. En el plan de, bueno, ¿qué pasa? Ya está aquí. Ya ha llegado el día. No sé, podríamos decir una felicidad casi absoluta. No, no hay palabras. Es que yo creo que es de los días más felices que he tenido. Posiblemente ahora mismo el mejor día que he tenido, ¿no? Es mucha felicidad. Yo creo que lo supe a los cuatro días de haberlo conocido, que era él. Y me dijo una frase que me dolió. Me dijo, yo no me voy a casar nunca. Y yo nunca voy a decir la palabra te quiero. Y yo la verdad es que me puse a llorar. Que da muchas vueltas en la vida. Que al final se llega a querer a alguien y pues eso, por ese amor acabado casándome. No. Salió el día, sabía que la quería, pero no se lo había dicho. No era un momento en el que hubiera pensado, pues, ahora me voy a decir que te quiero. Y entonces dije, por él estoy dispuesta a no casarme. Y acepto el que nunca me diga te quiero. Pero acabo diciéndolo. A los once meses de estar juntos, lo dijo. Y la verdad es que fue lo mejor que me podría haber dicho. Porque sé lo que significaba para él esas palabras. Porque nunca lo había dicho a nadie más que a su familia. Por eso, en este primer momento, querría remarcar esta maravilla del Señor. El don de la familia. Por eso también me parece muy acertada esa primera lectura del libro de Ruth. Que dice, a donde tú vayas oiré. Donde tú seas enterrado, yo también quiero serlo. Y desde los tres años, yo pasaba todo el mes de agosto aquí. Con mis abuelos. Mi madre decía que era mi mes de abuelos. Como durante el año no los podía tener, sí, la voy a llevar también en un cabafeo. A ella y a mi abuelo. Tengo ahí una foto de cuando se casaron ellos de su hogar. ¡Gracias! 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 El ramo va a ir al cementerio. Mi abuela murió en diciembre porque al final soy su única nieta. Y yo sé que la habría hecho mucha ilusión. Y creo que se la tengo que llevar a ella para ir a verla y que me vea el día de mi boda bestia de blanco. Qué hermoso es pensar también que nuestra vida no termina con la muerte, sino que aspiramos a vivir para siempre. Que esta aventura que habéis comenzado no va a terminar aquí. No va a tener un fin, un punto final con la muerte. No. Se conduce hacia la vida eterna. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!